Otros temas ahora, veamos el asalto a un consultorio médico que quedó registrado en un video de seguridad. Una mujer y dos hombres armados sometieron a sus propietarios para llevarse lo que estuvo a su alcance. Llegan cubriendo sus rostros con gorras. Primero ingresa una mujer de blusa negra acompañada de un hombre de camiseta blanca. De inmediato entra un sujeto quien apunta con su arma a una de las empleadas del centro médico. Mientras la mujer abandona el sitio, el sujeto de camiseta blanca y bermuda direcciona su pistola hacia un cliente. A la par, el otro asaltante, también armado, abre una caja donde se deposita el dinero. La búsqueda de otros objetos de valor es visible por una cámara de seguridad en el cual se ve al aterrado cliente cuando es llevado hacia un consultorio. Los dos delincuentes abandonan el sitio, cierran la puerta y huyen. El asalto duró un minuto 45 segundos. Pasado el mediodía del sábado... Se sientaron al consultorio haciéndose pasar como pacientes, como era en el video, era una señora que aparentaba sentirse mal. Entonces procedió a abrir la puerta y pasaron. En el momento que se abrió la puerta, nos amenazaron con pistolas. Y procedió a asaltar y llevarse todo lo que contaron a la mano, la caja y llevárselos todos. Durante cinco minutos, tres personas quedaron encerradas en este consultorio, mientras delincuentes exigían llaves para abrir otras oficinas. Los latantes exigían que les abra el consultorio del frente para proceder a robar, imagino, ¿no? Peleaban. Peleaban, bravos, molestos. Otros propietarios de negocios piden seguridad porque son testigos de cómo estos delitos se cometen a diario. ¿Qué tipo de robos se dan? Asaltando, sacando el teléfono. Los almacenes, todo. ¿Qué está pasando? Muchos hacheros, bastante. Aquí en los colectivos se suben al vuelo y se bajan al vuelo robándole a los choferes el dinero también. En el asalto al centro médico, las cámaras lograron captar el rostro de los ladrones. Ahora se espera que la policía los capture pronto y el sistema judicial los ponga tras las rejas.